Esta historia comienza el 31 de diciembre de 1999, donde conocemos a un repartidor de pizzas llamado Philip J. Frive. Él simplemente va a entregar una pizza al llegar al lugar. Ve que es un laboratorio vacío en la ciudad de Nueva York. En ese momento, se da cuenta de que el pedido era en realidad una llamada de broma. Nuestro amigo bien aguitado se detiene para comerse la pizza, mientras afuera el mundo entero está preparada para celebrar el comienzo del año nuevo. Todo era mucha tristeza para él. A la medianoche, Frive pierde el equilibrio en la silla que estaba sentado, y cae en un tubo criogénico abierto. Y así es. Se congela cuando se activa de inmediato. Y así pasa mucho, pero mucho tiempo. Se descongela el martes 31 de diciembre del 1999, en lo que ahora es la ciudad de Nueva York. O más bien, la ciudad de Nueva Nueva York. En este futuro todo es raro y muy tecnológico. A él le encanta, ya que él tenía una vida de mierda. Así que, algo bueno tuvo que pasar. Y así comenzamos con, el primer capítulo de Futurama, contado más o menos, así. Ahora que despierta, los científicos lo encuentran y lo llevan al oficial de asignación del destino, que resulta ser, una chica de un ojo llamada Lila. Ella tiene el cabello púrpura, para su desgracia. A Fry se le asigna la carrera permanente de repartidor, la cual es determinada por una computadora. También se entera de que tiene un pariente llamado Fansworth. Entonces todo frustrado, patas, pa' que las quiero. Y sale corriendo a la ciudad, cuando Lila intenta implantar el chip de carrera de Fry, que designa su trabajo. Él logra escapar de Lila, y ella cae en el tubo criogénico. El temporizador se pone en mil años, y Fry se escapa de Lila. Pero antes de irse, como es muy bueno, muy buena onda el chavo. Reduce el temporizador a cinco minutos, para que no quede atrapada mucho tiempo. Fry se asombra por la tecnología, y mientras intenta localizar a su único pariente vivo, el profesor Fansworth. Fry se hace amigo de un robot suicida, llamado Bender. Mientras hablan en un bar, Fry se entera de que Bender también ha abandonado su trabajo de doblar vigas, para usarlas en construcción de cabinas de suicidio. Juntos, escapan de Lila, y se esconden en el museo de la cabeza, donde se encuentran con las cabezas conservadas de los personajes prehistóricos. Fry y Bender se encuentran bajo tierra en las ruinas de la vieja Nueva York. Lila finalmente logra ver a Fry, y los atrapa. Pero nuestro amigo ya está muy deprimido, porque todos los que conocía y amaba, ahora están muertos. Y les dice que aceptará su carrera como repartidor. Lila siente empatía con Fry, y le dice que ella también, está muy solita, y odia su trabajo. Por lo que renuncia, y se une a Fry y a Bender, convirtiéndose así los tres, en desertores laborales. Todos unos maleantes muchachos. Los tres ahora, rastrean al profesor Fansworth, fundador de una empresa de entrega intergaláctica, llamada Planeta Express. Con la ayuda del profesor Fansworth, los tres logran escapar de la policía al despegar en el barco del Planeta Express. Justo cuando la medianoche estaba llegando, y los juegos artificiales del Año Nuevo lograron ayudarlos a escapar. Cuando comienza el Año Nuevo 3000, Fansworth contrata a los tres como tripulación de su barco, y Fry pregunta cuál será su trabajo. Se entera de que viajara por el espacio, en muchas aventuras, pero, esta vez, como repartidor, Fry irónicamente aplaude con su nuevo trabajo, porque será una empresa de entrega espacial. Y ya... ¡Gotta go fast! ¡Gotta go fast! ¡Gotta go faster, 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 faster! ¡Really, n***a! ¡Suscríbete al canal!